No hay mejor manera para conocer los nuevos vinos que catándolos. Así es como han presentado la nueva añada 2014 de la Cooperativa El Progreso, una campaña de excepción que pone la guinda a la apuesta por la calidad de esta cooperativa. Yo creo que las circunstancias han cambiado. Yo y la manera tienen buenas instalaciones, buenos técnicos y buenas jugaciones también. Buenos vinos como estos, jóvenes blancos, tintos, xirá y los más premiados y conocidos, Ojos del Guadiana Crianza, Reserva y Gran Reserva. Con novedades también cuenta el más aclamado entre los jóvenes, el Viña Setar. Los que presentamos aquí son el Viña Setar semiseco y Ojos del Guadiana Brut. El Viña Setar semiseco es de Varida Aiden y el Ojos del Guadiana Brut Varida Chardonnay. La calidad de este año ha sido muy alta. Esta cooperativa, la más antigua de toda la región, es más que conocida en el mercado exterior. Su apuesta por la internacionalización pasó de exportar el 10% en el 2010 a oscilar entre el 50 y el 60% este 2014. El vino Villarrubiero es famoso y conocido en todo el mundo.